Ay, ya pula y pago Pidime papi, pidime papi Ay, ya pula y pago Pidime papi, pidime papi Pidime papi, pidime papi Ay, ya pula y pago Ay, ya pula y pago Pidime papi, pidime papi Pidime papi, pidime papi Ay, ya pula y pago Ay, ya pula y pago Pidime papi, pidime papi Pidime papi Pidime papi Pidime papi, 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 pidime papi Ay, ya pula y pago Ya pulemos, se le va a mamarse Se le va a mamarse Mi loca, chico, tonto Baití, me voy a bailar con suerte ¡Oh! ¡Risata! ¡Vámonos, que llevo el otro catro! ¡Apullir! ¡Risata! ¡Ya pulemos, ya pulemos ¡Selciana! 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 ¡Oh! ¡No la ve! ¡Mira eso! ¡Un poquito! ¡Alco, ya pulemos! ¡Gracias!